Hacemos este nuevo contacto en vivo, nosotros nos encontramos del edificio administrativo de la Asamblea Nacional acá en Pajaritos. Vamos a escuchar en este momento a la Comisión de Finanzas en su vocería de Rafael Guzmán para conocer el índice inflacionario del mes de diciembre. Vamos a escuchar. Muy buenos días, muchas gracias por asistir el día de hoy. Con estos anuncios de diciembre del 2018 estamos cerrando un ciclo, otro ciclo que arrancó en enero del 2000, el primer ciclo arrancó en enero del 2017 cuando esta Comisión de Finanzas empezó a difundir el índice de inflación. Un índice que nosotros insistimos, se hace con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, siguiendo los mismos parámetros del Banco Central de Venezuela, pero con un voluntariado desplegado a lo largo y ancho del país que nos permite recoger esta información para que nosotros después la procesemos y desde esta Comisión de Finanzas informarlo a ustedes. Y lo que queremos resaltar de todo este trabajo ha sido la premisa con que la Comisión de Finanzas ha trabajado, y es la verdad. Frente a un gobierno que ha pretendido ocultarle la realidad a los venezolanos, que ha pretendido ocultarle la tragedia, ocultarle al mundo la tragedia que están viviendo los venezolanos desde la Comisión de Finanzas, nosotros siempre hemos actuado con la verdad. Desde la Comisión de Finanzas nosotros hemos alertado de los problemas que estamos viviendo los venezolanos. La tragedia a través de la Comisión de Finanzas se ha podido desenmascarar ante el país y ante el mundo la tragedia en que nos ha metido este gobierno. Ha servido también de espacio para que distintos factores económicos, productivos, acudan a la Comisión de Finanzas a exponer su problemática. Esos sectores hoy, casi cerrados, siguen allí. Pero nosotros no solamente nos hemos dedicado a exponer los problemas. Desde la Comisión de Finanzas también se han expuesto, se han hecho las propuestas. Las propuestas de cómo salir de esta crisis, de cómo salir adelante, con una premisa muy sencilla, dejar que los venezolanos hagan lo que saben hacer, que es trabajar. Hoy, por supuesto, frente a esta situación, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Nosotros nos gustaría sentarnos aquí y dar buenas noticias. Lamentablemente no hemos podido dar buenas noticias. Hemos dado alternativas de cómo salir de esto. Pero frente a la actuación del gobierno no hemos podido dar buenas noticias. Y hoy seguimos en esta dinámica. Lamentablemente, nosotros cerramos un año, 2018, con una inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos en 1.698.488,2%. 1.700.000, prácticamente. Con una inflación del mes de diciembre de 141,2%. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que el primero de enero del 2018 costaba un bolívar, hoy cuesta 17.000 bolívares. Y ustedes ven como una economía que prácticamente está dolarizada en el consumo, pero los ingresos de los venezolanos siguen siendo bolívares. Bolívares que el gobierno sencillamente emite de manera inorgánica a través del Banco Central. Un banco central que lo que se ha dedicado es a monetizar el déficit presupuestario de la nación. Entregarle dólares a PDVSA y otras empresas del Estado para que financien su déficit presupuestario. Y los venezolanos todos los días ven más bolívares en la calle y menos productos con que comprarlos. Y el resultado de eso es que los productos, sencillamente, su precio se dispara. Se dispararon los precios de los productos, pero también son menos los productos que nosotros conseguimos en la calle. Frente a esta situación, si el gobierno sencillamente no decide tomar medidas para frenar la hiperinflación, que es dejar que el Banco Central sigue emitiendo dinero inorgánico, que siga monetizando el déficit presupuestario del Estado, nosotros vamos a seguir en esta situación. Un gobierno que no recibe dólares frente a una economía que está prácticamente dolarizada en el consumo. Porque, como sabemos, hoy la gran mayoría de los productos que se consiguen en la calle son importados. Y se necesitan divisas para importar esos productos. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. La inflación, esta inflación del 141%, la podemos disgregar en alimentos, fue de 123%, transporte 167%, el rubro de restaurantes, de productos de comida en la calle, restaurantes y hoteles, 197%, y equipamiento del hogar, 178% dentro de los rubros que podemos darles a conocer el día de hoy. El profesor Guerra nos informaba que estábamos, que esta es una de las, esta, esta, este detallito que está aquí del millón 700 mil por ciento, estamos entre las tres de la historia del mundo. Ese es el resultado de Miraflores, de los que usurpan el poder, de los que nos están llevando a la, a la tragedia que nosotros estamos viviendo en el país. Y que lamentablemente no proponen ni una sola, y no toman una sola medida para resolver los problemas de los venezolanos. Si tienen alguna pregunta. Diputado, en este caso, con esta estimación, ¿cuál sería la estimación para finalizar el año pasado? Bueno, el, pero si también el, la inflación se ha acelerado tanto que hasta en dólares, los precios, o algunos precios, reflejan otro, otro valor con respecto a días o meses anteriores. Sí, bueno. ¿Y el Fondo Monetario Internacional prevería para este año, para que la gente sea 10 millones de dólares? Sí, bueno, el Fondo Monetario, el año pasado dio dos cifras, una al inicio y otra a mediados de año, y creo que este año va a tener que hacer lo mismo. Este, al final de, a finales de este año, este, pronosticaba que para el 2019 la inflación en Venezuela podría llegar a 10 millones por ciento. Pero la realidad es que puede ser mucho más si el gobierno sigue monetizando su déficit presupuestario. Porque cada vez es menos petróleo lo que se produce, a pesar de los, de los esfuerzos ilegales, inconstitucionales que hace, que hace la República para tratar de, de elevar la producción petrolera. Eso no está sucediendo. Entonces, no produce, no produce divisas, no se produce lo que nos comemos en el país, y sigues, y sigues monetizando ese déficit. Entonces, sigues dándole más, más bolívares a la calle. Eso, sin ningún tipo de control, pues, la, la cifra de los 10 millones, del 10 millón por ciento, puede quedarse corta. Este, cualquier estimación que se haga, queda, como te digo, puede quedarse corta, si no se, este, con esta, con esta proyección que estamos nosotros viviendo. En la caseta oficial de Fecha, 28 de diciembre, se publicó un decreto en el que se establece que personas activas y pasivas que operen en territorio nacional, con divisas o criptodivisas, me dieron, deberán pagar, bueno, obligaciones al fisco nacional con esa moneda. ¿Qué tienen ustedes? O sea, ¿cómo se puede entender eso? ¿Qué implicaciones puede tener? Bueno, acuérdate que ahorita, en teoría, hay libre convertibilidad de la moneda, ¿no? En teoría, eso es mentira. Sigue habiendo controles de cambio, este, hay libres, hay, se puede transar en moneda extranjera en Venezuela. Lo lógico es que si tú haces unas operaciones en dólares, tributas también en dólares. Eso no, eso no tiene ninguna, ninguna, pero la, 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 el decreto que tú, tú viste, que le falta por desarrollar, ¿no? Entiendo yo que, que hay que establecer cuáles son esos mecanismos, pero eso, eso, eso lo que te dice es que prácticamente la economía va a una dolarización. Porque, pero, ¿qué pasa? Y ahí es donde está el problema. Si tú no, si, si tú, mientras tú establezcas dos, dos escenarios, es decir, yo puedo transar en bolívares, pero también transo en dólares, mientras exista la posibilidad de, de irse a otro, a otro espacio. ¿Quién, quién, o sea, cómo se genera la confianza en el país para que tú documentes una operación en divisas y puedas tributar en divisas? Y ese, y ese, ese es el problema. O sea, tú estás estableciendo todo ese mecanismo, pero no hay, y probablemente esas operaciones se estén dando, pero esas operaciones en divisas no se están documentando. Porque como no se documenta, o sea, no entra de forma transparente, no se emiten facturas y no tampoco, incluso las operaciones no se documentan, la venta de inmuebles que se hacen en divisas no se está documentando en divisas por temor a la persecución. Entonces, el gobierno no genera la, la confianza suficiente para que esas operaciones se den de forma transparente. Lo mismo pasa con el, las remesas. Este, el gobierno quiere hacerse de las remesas, pero no le da un valor lógico a las remesas. Entonces, sencillamente la remesa, este, entra de forma ilegal, no transparente, al mercado financiero venezolano, creando todas estas distorsiones que nosotros estamos viendo ahorita. Porque ni siquiera, ni siquiera que la tasa de ICOM suba a 74, ni siquiera hay sentido. Mira, que suba a 700, bueno, la tragedia que nosotros estamos viviendo es que el salario de los venezolanos es de 6 dólares a esa tasa. A esa tasa. Eso es lo que te dice, eso es lo que te dice, este, el, esa, esa cifra, ¿no? Los venezolanos, hoy, el ingreso oficial de los venezolanos es de 6 dólares mensuales a esa, a la última tasa de ICOM. Y el consumo de los venezolanos lo podemos ver, este, en esta cifra que nosotros estamos dando. Y lo dramático es que al principio de diciembre hubo una subasta en la que la tasa resultante fue, fue como 150 y tanto. Entonces, al cambio, el salario que entró en el 1 de diciembre, que fue 4.500, al cambio de esa tasa oficial estaba en 30 dólares, más o menos aproximado. En agosto. En un solo mes, vamos a hablar de que por el aumento de la tasa de ICOM, el salario que dio de 30 a 6. Y lo otro que le quería preguntar, bueno, son dos preguntas rapiditas, este, una es, la tasa diaria se mantuvo en 3%. En 3%. Y la, tiene la interanual, disculpe. Esa. Es esa. Claro, acuérdate que esta vez es, el acumulado es de enero a diciembre, interanual es de enero a diciembre. Sí, coinciden, cuando es el final de año coincide la interanual. Con el año calendario. Con la acumulada. Y lo otro que le quería preguntar, yo, ya me he discutado, yo le llamo a usted estos días para preguntarle la contradicción que hay con la cotización del PED. Este, yo ya estaba sacando un cálculo, pues yo dije, bueno, ¿será que esto tiene que ver con el aumento de la tasa de ICOM? Entonces, si uno multiplica la tasa de ICOM por los 60 dólares que el gobierno estableció como una estimación para el precio del barril, del petróleo, a un principio del programa de recuperación, te da justamente la cotización que está en el marco de Venezuela. O sea, cuando estaba en 638 la tasa de ICOM, daba 38 mil carnes, que era justo lo que estaba en el marco de Venezuela. Y con la nueva tasa de 704, daba a los 42 mil que está ahí. Mira, el petro, primero que el petro no es, no puede ser un patrón de referencia para la, para, porque el petro primero es ilegal, es inconstitucional, es ilegal. Este, primero dijeron que era, iba a estar, su valor de referencia iba a estar asociado al, al, al petróleo. Después le agregaste, le agregaste oro y, este, hierro. Coltán. Y coltán. Pero entonces, no sabes cuál es la composición de ese, de ese valor. Entonces, tampoco, tampoco existe, el gobierno extraoficialmente dice que el salario, el salario de los venezolanos estará asociado al petro, pero eso en Gaceta no existe, ni ha existido. Entonces, no hagamos, o sea, entendamos lo que realmente es el petro. El petro es un trapo rojo, el petro es un fraude a la ley, el petro es un fraude del gobierno a los venezolanos, el petro es una excusa para seguir desangrando el bolsillo de los venezolanos. Entonces, no utilicen el petro como un patrón de referencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden ubicar a la gente por qué, igual, vuelve a disminuir la instancia de diciembre con respecto al mes de noviembre? El mes de noviembre se ubicó en 144, la de diciembre es 141. O sea, perdón, o sea, no... O sea, de noviembre también bajó con respecto a octubre, ahora de diciembre también bajó con respecto a noviembre. ¿Por qué va? Aunque sea alta, ¿por qué baja? ¿Se le puede explicar? Perdón, ya va. ¿Quién dijo que baja? Ya va, perdón. ¿Pero quién dijo que baja? Baja, baja, ya va, baja. No, no, pero espérense un momentico. ¿Quién le dijo a ustedes que baja? ¿O es que ustedes que creen que 140% de inflación mensual es una baja? O sea, discúlpenme, pero de verdad... O sea, hay que tratar de entender lo que significa el término de hiperinflación. Hiperinflación es un aumento acelerado de los precios. Y nosotros tenemos más de un año en hiperinflación. Que haya... Que sea 142 y 141, ¿cuál es la diferencia entre 142 y 141? Bajó. No, no, señores. Y sigue la hiperinflación. Bajará el día que nosotros no tengamos hiperinflación. Entonces, no se hagan. Y yo les pido que no se hagan. Le decía, bueno, pero ya va, es que las cosas... ¿Será que están mejorando? Porque el mes pasado fue 143, 144, otro es 141. No, no, como ustedes pueden ver, durante todo este año, y aquí permítanme que me ponga los lentes, este, durante todo este año ustedes pueden ver el desarrollo de la hiperinflación, ¿no? Y tuvimos nosotros un salto de 120 y pico por ciento a 200 por ciento, que fue producto de la... Y que fue en lo que capitalizó la reconversión monetaria, el aumento de salario a 30 dólares en su momento. Eso fue durante dos meses y después corrigió. Pero entonces, de 120, que era esa inflación de agosto, pasó a ciento... Cuando corrige, queda en 140. 140, 144, 142. Eso en modo alguno puede entenderse como una baja de la inflación. La hiperinflación sigue. La variación, que la variación sea del 0,2 por ciento entre la hiperinflación del mes de noviembre y del mes de diciembre. No, pero la variación de los precios que uno ve en la calle es un aumento constante diario o en un día... Es un aumento del... Cuando se ve al mes, el número es... El número es... O sea, la explicación es, usted va a comprar el día, hace una semana, un bote de riqueza, y el bote de riqueza está en 4.500. Esta semana, ese mismo bote de riqueza está en 11.000 bolívares. ¿Cómo se explica que entonces en noviembre está en 144 la anual, perdón, la mensual, y diciembre cierra en 141, si uno ve que los precios van de una semana a otra aumentando? ¿Cómo se explica eso alimento? Sí, Gaby, pero riqueza no está dentro de la ceta alimentaria. O sea, no, es que también hay que entenderlo también. ¿Cuáles son los productos que nosotros utilizamos? Los productos alimenticios que nosotros utilizamos para determinar el índice de inflación. La riqueza no lo es. Y en eso pasa, pero veámoslo. O sea, como te digo, esos son los números que a nosotros nos dan. Esos son los números que nosotros vemos en la calle, en los productos que nosotros evaluamos para determinar la hiperinflación, para determinar el índice de precios al consumidor. Hay otros que suben 500%, hay servicios que suben 500 o 1000%, pero esos bienes y esos servicios no forman parte del modelo que nosotros tenemos para determinar la hiperinflación. Si nosotros metemos todo, obviamente podemos llegar al infinito, Gaby. Pero esa no es la realidad. Diputado, ¿qué lectura tiene para la comisión que el Banco Central de Venezuela haya entregado algunos indicadores al Fondo Monetario Internacional el año pasado? ¿Pudiéramos pensar que este año el BCB va a seguir cumpliendo con sus obligaciones para evitar una sanción? ¿O por el contrario, este año podríamos esperar que el BCB una vez se haga la vista gorda y no cumpla con sus obligaciones? Mira, mientras el BCB siga siendo un organismo no independiente, mientras siga siendo el cajero automático del Ejecutivo, nunca le va a interesar publicar cifras. Las cifras que mandó... Pegaron declaraciones del diputado Rafael Guzmán, un presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, hoy dando el índice inflacionario del mes de diciembre, el cual cerró en 1.698.488, casi 1.700.000%. La inflación del mes de diciembre fue de 141% y ellos avisaron que el panorama va a empeorar. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasol para BPITV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility Adorale, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Dengan Catalan, Maracaibo, norm reservation en la 9566 Education Office. Coаєstavier, comenzar a la Sindyla, Mona Rabú하rå Yankee, Acarigua today. E, Don Francisco Acarigua, gestion whichrese pueden bless Las chrereíp las diferencias más famosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.